¿Qué tal nuevamente amigos? Soy TF Coyote F1 y aquí les traigo en esta ocasión otra nota noticiosa relacionada con el mundo del deporte motor mundial y bueno, como sabemos, el ecuatoriano Juan Manuel Correa regresa a las competiciones automovilísticas luego de aquel brutal accidente que tuvo hace casi dos años en Spa-Francorchamps durante la realización de la Fórmula 2 en el que también, como sabemos, falleció el francés Antoine Hubert y bueno, como sabemos, el corredor ecuatoriano temió por su vida pero ya está recuperado todo esto luego de que estuviera involucrado en el accidente que como yo ya dije le costó la vida al joven francés Antoine Hubert y bueno, vamos a hablar un poco de aquello bueno, como sabemos los fanáticos del deporte motor como yo por ejemplo no van a olvidar nunca el aquel día 31 de agosto de 2019 el día en que un desproporcionado siniestro en el circuito de Spa-Francorchamps le quitó la vida al carismático corredor francés Antoine Hubert bueno, y aunque el francés es la primera imagen que se le viene a la cabeza a cualquiera recordando dicho accidente no fue el único damnificado porque el corredor ecuatoriano Juan Manuel Correa quedó herido gravemente y con secuelas que van a durar de por vida bueno, primeramente se temió por su vida una vez se estabilizó todo se dio por hecho que perdería la pierna derecha con los médicos preparándose para amputarla sin embargo, el mismísimo Juan Manuel quiso agotar todas las vías y con el riesgo de vivir con muchos dolores y una pierna mermada decidieron hacer todo lo posible para salvar dicha extremidad bueno, incontables operaciones de reconstrucción después Correa comenzó a recuperar el movimiento en 2020 estuvo invitado en Spa-Francorchamps donde alternaba su silla a ruedas con breves paseos ayudado también por muletas bueno, pero eso ya es cosa del pasado porque Juan Manuel Correa va a regresar a las competiciones automovilísticas eso sí, no lo va a hacer en Fórmula 2 donde estaba anteriormente sino que recaerá en la Fórmula 3 dentro de la disciplina de uno de los conjuntos punteros el equipo ART, si bien el piloto no se pone los objetivos excesivamente ambiciosos bueno, y esto fue lo que dijo Correa estoy muy feliz de estar de regreso después de lo que ha pasado estoy muy agradecido a ART, significa mucho que crean en mí y en mi regreso es un año de transición, mi sueño aún es llegar a la Fórmula 1 y este es el primer paso tras mi regreso mis objetivos están por definir porque todavía hay mucho por hacer no he pilotado desde hace un año y medio y hay una gran curva de aprendizaje por delante luego a esta temporada con la mente abierta, sin presión haciéndolo lo mejor que pueda haré lo que me gusta, lo que ya es una victoria bueno, como sabemos la nueva temporada 1021 de la Fórmula 3 comenzará para los días 8 y 9 de mayo coincidiendo así con el Gran Premio de España de Fórmula 1 que se va a hacer en el circuit de Cataluña y con esto me despido, adiós, que me fuera, chao